¿Qué tal amigos y amigas de Peloteros? Buenos días, nos encontramos en la cancha alterna del Estadio Monumental donde Barcelona realiza su práctica de este día viernes de cara a lo que será la revancha en el reducto del Estadio Rodrigo Paz Delgado por la Copa Apex y Alberto Spencer este día domingo 30 de junio, 17 horas 5 de la tarde como podemos observar al fondo los jugadores están realizando trabajos de aeróbico, trabajos de resistencia las principales novedades del cuadro torero son las ausencias de Matías Oyola quien ya recordamos por un golpe que aqueja en la costilla todavía no tiene fecha tentativa de regresar a las canchas y Michael Arroyo como lo dijo el preparador físico Leonardo Yoyosa hace un trabajo especial para precautelar la condición física del jugador y evitar cualquier tipo de lesión los jugadores que ya retornaron de la participación de la Copa América Máximo Vanguera, Beder Caicedo, Pedro Pablo Velasco ya se sumaron a los entrenamientos y también Leonardo Campana que tuvo unos días de descanso por la participación del Mundial de Polonia en su categoría sub-20 estas son las principales novedades del cuadro torero de cara a su revancha entre el Liga de Quito este día domingo 30 de junio, 5 de la tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!